El homenaje para Rodolfo y es un elemento muy bueno, un artista muy bueno de Colombia. Grabamos algunos juntos que fue Papá y Mamá y él grabó también para Santa Marta. No, pues los éxitos que él sacó, pues esos quedaron ya clásicos. Tus besos son los que me dan alegría. Y aquí revalía Dios, lo que le digo yo a la gente en Estados Unidos, que hay que pedirle a Dios que lo recuperemos, que ojalá que se levante y siga cantando y brincando. Pues hombre, yo lo he dicho, yo no voy a iglesias ni a sinagoga ni nada, pero yo tengo a la entrada, se dieron cuenta, tengo un altarcito ahí pidiendo por los colegas que están enfermos y ahora especial por Rodolfo. Y ojalá que Dios nos lo dé. Mucha vida, Mar, para que hagamos un baile juntos otra vez con Rodolfo.